Hola gente bienvenidos a no sabemos nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción en slash review de el trailer oficial de Aladdín por fin un trailer completo, no eso que nos han venido mostrando hasta el momento y es una película que muchos estamos esperando pero que muchos también tenemos muchas dudas porque lo que nos han mostrado no ha sido suficiente, lo que nos han mostrado tiene muchas cosas detrás que lo ponen a uno a dudar, entonces vamos a ver este trailer completo a ver si calma a las masas si calma a los seguidores y antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y quieren ver más se suscriban al canal, le den click a la campanita para activar las notificaciones y lo compartan con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de entonces vamos a comenzar ¡Mucho mejor! ¡Muy buen comienzo! a ver la campanita. Oh, great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three. I'm kidding, watch this. Watch out! You gotta wild me up, you ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside. But I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say once time. Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? Mucho mejor. ¿Por qué no pudieron comenzar con esto? ¿Por qué tuvieron que mostrarnos esas cosas? El primer teaser, perfecto, pero ese segundo teaser estaban muy confiados. Eso demuestra solamente que están demasiado confiados con que van a tener éxito solamente por ser Aladdín. Y con ese spot que sacaron en los Grammys para presentar a Will Smith como el genio azul, de verdad les salió el tiro por la culata, todos los memes que salieron, todas las burlas, la gente no sabía, la gran mayoría no le gustó cómo se veía a Will Smith. Acá creo que lo arreglan muchísimo, creo que aquí por fin estamos viendo algo de cómo va a ser la película y me gusta muchísimo. Me gusta la música, me gustan las visuales, me gusta lo que veo, entonces vamos a ir viendo de a poquitos porque igual podemos, así como lo hemos visto en los otros teasers, podemos intuir que va a haber cambios en la historia, que van a ser cambios que pueden ser interesantes. Entonces, o sea, el comienzo de por sí ya me parece mucho más fuerte que todo lo otro que hemos visto. Digamos que hay muchas personas que están criticando un poco como la vestimenta de Aladdín, están diciendo que él es un mendigo, están diciendo que él es una persona sin hogar y es muy pobre y que eso lo refleja mucho más la versión animada. Claro, él no tiene camiseta, tiene como todas estas cosas, pero pues no sé, más allá de eso, pues me parece que sí está un poco limpio para ser alguien que vive en la calle y todo esto, pero más allá de eso, pues es mucho más realista pensar que de pronto tiene una camisa o que de pronto tiene esta ropa, pues hay que tener en cuenta que también están en el desierto, están en un entorno muy poco favorable, entonces pues hay que ver la adaptación y me gusta mucho, me gusta lo que estamos viendo acá. O sea, parece que las escenas de este comienzo van a ser bastante interesantes y en muchos sentidos van a ser muy fieles a las que vimos en la versión animada. Entonces tenemos la primera vez que se ven Aladdín y Jasmine. Y de nuevo, ya de por sí es un gran comienzo, me gusta mucho el tono que nos marcan y aquí Jafar, Jafar es el otro personaje sobre el que hay muchas dudas, porque decidieron irse con un actor que es un actor mucho más apuesto de lo que podría ser una adaptación más fiel a lo que conocemos como Jafar en la película animada, que es este tipo con unas cosas faciales muy, muy, muy marcadas, muy feo, con una voz muy característica que de por sí ya hace que uno crea que él es malo, pero aquí se fueron con otra versión de Jafar que me parece interesante. Digamos que en el teaser pasado me parecía que la voz no funcionaba tan bien, pero al ver un poco más cómo funciona esto, me parece que empieza a tomar más sentido lo que están haciendo con Jafar. Digamos que la vez pasada veíamos que él era el que llevaba a Aladdín hasta la cueva y digamos que esa era una de las grandes preguntas, porque dentro de lo que es la película de animación, Jafar se hace pasar por este otro prisionero que ayuda a Aladdín a escapar de la cárcel después de que lo atrapan cuando él, bueno, con la persecución con Jasmine y toda esta cosa y después por eso es que Aladdín no lo reconoce cuando lo ve como Jafar como tal y no sabe tampoco que él es malo a pesar de que lo engañó para hacer todas estas cosas dentro de la cueva. Pero entonces aquí vemos esta y nos preguntábamos por esa diferencia, ¿no? Pero si Aladdín ve a Jafar desde el comienzo tal y como es, ¿cómo no lo va a reconocer después cuando él sea el príncipe Ali y cuando esté llegando al palacio y esté tratando de hacer todo lo de impresionar a Jasmine y al sultán y bueno, como todas estas cosas, ¿cómo es que no lo va a reconocer? Pero vemos que puede existir ese cambio, vemos que esta versión de Jafar es una versión mucho más carismática, no llega al poder tanto por esa manipulación, o sea, es una manipulación totalmente diferente. Yo creo que la esencia del personaje va a ser la misma, vamos a tener a este tipo que no le importa qué es lo que tiene que hacer para llegar al poder, pero va a llegar, va a tratar de llegar de una manera mucho más carismática, ¿no? Como con una vista, con una apariencia mucho más pulida, con una voz mucho más seductora, podría decirse de una manera u otra y aquí tal vez él va a ayudar, va a presentarse a sí mismo como un personaje bueno, tal vez inicialmente, o sea, como después de todo esto de la confusión, bueno, de Jasmine en el pueblo, toda esta cosa, se lo llevan a Aladín a la cárcel, tal vez Jafar va a presentarse a sí mismo como un personaje bueno, como yo te puedo ayudar, yo te puedo dar una opción para salir de la cárcel y además, si me ayudas, te puedo hacer rico para que tú puedas impresionar a la princesa que te gusta, que te diste cuenta que es Jasmine. Entonces, me parece un cambio interesante, me parece una dinámica interesante nueva para el personaje. Pero entonces, para que eso suceda, tiene que haber un cambio determinante aquí y es que tenemos que en la película animada, Aladín entra a la cueva, suceden todas estas cosas, Entonces, miren, miren ese punto rojo allá debajo del codo de Aladín, probablemente es el rubí gigante, es la gema que Abu va a tocar y que va a generar que suceda todo lo malo que va a suceder dentro de la cueva antes de que llamen al genio, pero entonces tiene que haber un cambio determinante porque Aladín entra, obtiene la lámpara y está escapando de todo esto cuando Abu coge la gema, se empieza a derrumbar todo, empieza la lava, toda esta cosa y él alcanza a salir y cuando sale Jafar convertido como el hombre viejo le quita la lámpara y lo bota dentro de la, bueno, le quita la lámpara y lo bota dentro de la cueva de nuevo pero entonces aquí tiene que existir ese cambio porque si sucede eso así, Jafar va a quedar como malo y de nuevo la misma cosa que estamos hablando Aladín luego lo va a reconocer como Jafar y va a saber que él es malo desde el comienzo a menos, a menos que esa sea la dinámica que nos quieran poner y es que Aladín siempre sabe que Jafar es malo pero no puede decir que él es malo y no puede demostrar que él es malo porque para demostrarlo tendría que decir que él es el mendigo que él no es un príncipe sino que es el mendigo que estaba con Jasmine en el mercado y robando pero aquí de nuevo hubiera sido esta la introducción al genio creo que de verdad no hubiera sido tan problemática me parece que esta introducción es mucho más interesante este genio cuando aparece inicialmente en su forma gigante me gusta mucho el trabajo de los tatuajes y como brilla y como brilla la misma joyería que él tiene me parece muy interesante y además creo que es más interesante ver este inicio así cuando sale con esta voz totalmente imponente así para luego cambiar de un momento a otro creo que muestra mucho más lo que es el cambio de personalidad del genio y creo que hubiera funcionado muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que lo que hicieron con el spot de los Grammys es que hasta se ve mejor y la música comienza la música me gusta mucho me gusta mucho las visuales no sé aquí es que el trailer empieza a convencerme totalmente y me gusta me gusta o sea de verdad de aquí en adelante el trailer solo mejora y mejora y mejora y me gusta mucho como esto que nos están presentando claro uno puede ver todavía Will Smith detrás del genio pero me parece que aquí en las pocas tomas que lo vemos lo vemos mucho más metido en papel que en esa primera introducción que nos dieron en el spot de los Grammys en donde era como realmente solo Will Smith pintado de azul como que realmente no se veía la distinción me parece que va a ser un punto intermedio va a haber unos momentos en donde vamos a ver muy 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 presente la personalidad de Will Smith y va a haber otros en donde vamos a ver otras cosas pero me parece que aquí está funcionando mucho mejor nos empiezan a dar cuál va a ser la dinámica entre Aladdin y el genio y eso me parece interesante y es uno de los cambios más positivos que creo que puede hacer la película y es que en medio de todo la película animada no tiene mucha interacción de ellos dos claro tiene cosas importantes pero no dejan de una manera u otra desarrollar una amistad entre los dos que haga mucho más fuerte la decisión final de Aladdin de dejarlo libre y que el genio pueda hacer lo que quiera que tiene su impacto emocional en cierto sentido dentro de la película pero lo importante dentro de la película animada siempre fue como Aladdin y Jasmine y la princesa y toda esta cosa y el genio era un personaje secundario en medio de todo que claro se robó el protagonismo porque Robin Williams hacía un trabajo realmente increíble con la voz pero más allá de eso seguía siendo un personaje secundario y la relación entre él y Aladdin no estuvo tan desarrollada me parece aquí que al tener a esta versión del genio humana humana más parecida a los humanos normales le dan más posibilidades entonces él puede interactuar más puede hacerse pasar por el consejero del príncipe Ali de una manera mucho más convincente que en la película animada y de hecho vemos eso lo vemos aquí interactuando con él como hablando de las reglas iniciales de todos los deseos de todas estas cosas como hay que ser específicos pero además luego lo vemos como en esta recepción en esta fiesta que están haciendo como él va a ayudar más directamente a Aladdin y como se establecen unas dinámicas diferentes a las que veíamos en la película animada pero digamos esto de la transformación esto de los poderes de él estando al frente desapareciendo y estando atrás y todo esto me parece que funciona realmente increíble y como va a funcionar o sea es que mírenlo mírenlo en cámara lenta o sea vemos que aquí acaban de salir de la cueva la alfombra mágica también me gusta muchísimo la alfombra mágica era uno de mis personajes favoritos de toda la película a pesar de que es un personaje como terciario y pues es una alfombra pero siempre me pareció genial pero mírenlo en cámara lenta como van funcionando las cosas va como va apareciendo todo atrás y como se lleva Aladdin y como no sé me gusta mucho como está funcionando realmente todo esto de verdad me gusta un montón este trailer este trailer me está me está quitando un montón de dudas pero entonces miren tenemos un montón o sea tenemos el aquí al genio con gafas que está haciendo que está diseñándole el traje a Aladdin está sí y lo vemos con el metro aquí está tomándole las medidas está diseñándole el traje está cortando está haciendo todo eso el desfile me parece que se ve muy interesante y este esta toma ya la habíamos visto en donde veíamos como como esta dimensión un poco del 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 desfile pero vemos aquí muchas nuevas tomas vemos a Aladdin más de cerca ahorita más adelante vemos al genio montando las avestruces las bailarinas bailando o sea me parece que este desfile tal y como lo muestran aquí se ve mucho mejor de lo que vimos en el teaser pero entonces eso como esto que es súper importante y que siempre estuvo como en el centro realmente de Aladdin y es como te cambié por fuera pero no te cambié por dentro por dentro tú sigues siendo el mismo y por dentro tú sigues siendo el diamante en bruto que fue lo que te permitió entrar a la cueva retirar la lámpara como toda esta cosa entonces es como tienes que darte cuenta de que tienes que enamorar a la princesa no con opulencia no demostrando algo que no eres sino mostrándote a ti mismo tal y como eres porque tú eres valioso pero pues después está el problema como pero es que ella es una princesa yo soy un mendigo yo no tengo plata pues sí yo puedo ser la persona más cool del planeta pero aún así como demonios la voy a impresionar porque es que yo soy un don nadie y ese es el dilema de Aladdin pero entonces este tipo este tipo de interacciones me parece que me parecen geniales no vimos nunca una escena como estas dentro de la película animada y atrás al lado de Jasmine atrás de Aladino justo a su derecha está Jasmine y al lado de ella está uno de los personajes nuevos que es como una de sus mejores amigas y también uno de sus sirvientes que es la que le está ayudando como con los pretendientes que están llegando y todo esto entonces digamos eso tampoco lo vimos tampoco vimos o sea Jasmine estaba muy aislada tenía relaciones con su papá tenía relaciones con Raya el tigre con Jafar y con Aladdin pero más allá de eso para hacer este palacio en Agraba tan gigante y para hacer este palacio así como los que conocemos que eran no había muchas cosas o sea no había mucha población no había un montón de cosas no había sirvientes no había me parece que aquí estamos trayéndolo a un espacio un poco más realista y también lo están haciendo con lo que son los escenarios digamos que lo que vemos de Agraba también estuvo muy limitado dentro de la película animada veíamos la persecución al comienzo veíamos el palacio pero más allá de eso no veíamos muchas cosas de la ciudad como tal aquí me parece que la están haciendo una ciudad mucho más real están haciendo un entorno mucho más interesante y mucho más dinámico de lo que fue la película animada ok ok me pasé además los poderes ¿no? como se ve el humito azul me gusta mucho el momento en el que Jasmine se da cuenta de que es Aladín y que no es el príncipe Ali los bailes o sea aquí aquí empiezan a mostrarnos realmente como cosas muy geniales o sea de aquí en adelante me gusta muchísimo como vamos viendo y miren por ejemplo miren aquí están bailando pero miren la cara de la amiga de Jasmine como ah por fin uno digno por fin uno que está a la altura de mi princesa aquí nos dan por primera vez una una vista de este Jafar malo del Jafar malo al final ya con el báculo rojo con todas estas cosas muy interesante entonces miren lo que miren lo que les digo o sea aquí ya empezamos a ver un montón de cosas estamos viendo por ejemplo bueno esta parte del desfile pero estamos viendo esto que claramente es un número musical de Jasmine sola que no lo tuvimos en la película animada entonces creo que nos van a dar la oportunidad de desarrollar mucho más a los personajes y con Jasmine es una en especial que creo que van a desarrollar un montón y que creo que ya lo hicieron porque todas las funciones que han hecho la gente ha salido diciendo que Jasmine es lo mejor tenemos que van a desarrollar mucho más a este personaje que en la película pues era importante pero tampoco era que hubiera sido desarrollado mucho teníamos la princesa que no quería casarse como toda esta cosa hasta que se enamorara y se enamorara de Aladín pero aquí tenemos que creo que le van a dar mucha más profundidad y la van a actualizar de una manera u otra y sabemos que esta va a ser una princesa que no solamente es que no se quiera casar sino que además tiene unas aspiraciones más grandes para ella misma y no quiere simplemente esperar a que llegue alguien que se case con ella para que sea el nuevo sultán sino que ella también quiere tener las capacidades para gobernar a su propio pueblo para gobernar al pueblo con el que ha vivido siempre del que su papá es el líder y que no necesariamente llegue otro a ser el líder sino que ella pueda ser la líder de este pueblo entonces eso me parece súper interesante entonces sí este trailer este trailer en definitiva es mucho mejor creo que si hubieran comenzado con algo así o sea entiendo más o menos porque creo que no lo hicieron creo que los efectos visuales no estaban lo suficientemente trabajados como para mostrar muchas cosas que vemos aquí la apariencia del genio digamos que tomas de tomas de los escenarios como todas estas cosas me parece que de pronto no estaban en ese punto para mostrarlo pero eso no quiere decir que no estuvieron manejando mal toda esta campaña con todo lo que nos mostraron el primer teaser fue interesante pero no mostraba nada más allá el segundo teaser con todo esto del genio generó demasiada polémica pero creo que este trailer realmente va a llegar a calmar un poco las aguas personalmente para mí lo hace me gusta muchísimo muchísimo lo que veo en este trailer me genera mucha emoción porque Aladdín es una de mis películas animadas favoritas de la infancia entonces entonces sí entonces este trailer me gustó un montón y por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones que les pareció este trailer completo de Aladdín los calma o todavía tienen muchas inquietudes al respecto todavía les sigue pareciendo que Will Smith no funciona tan bien que Jafar no funciona tan bien que ninguno de los personajes funciona por favor dejen todo eso abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal si son nuevos si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y saber qué está sucediendo con No Sabamos Nada de en todo momento también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash No Sabamos Nada de 4 en twitter en instagram en arroba No Sabamos Nada de y en vero me encuentran como No Sabamos Nada de yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos